Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Subas a cero Vengo tarde, como siempre ya a costumbre, cuatro días tarde Pero bueno, han metido lo que es el tema de los partidos cero Y aparte de eso han traído más cositas, más noticias Creo que han traído más noticias, creo que esto no estaba antes Pero bueno, yo lo enseño por si acaso Así que bueno, en desarrollo de jugador, pues han metido al señor Mikami, al entrenador Mikami Creo que cuando traje el otro vídeo no estaba, así que bueno, creo que es una novedad Pero aparte del entrenador Mikami, que es de lo que va a ir este vídeo Pues han metido las nuevas ligas, bueno, la nueva liga mejor dicho Es una liga, los partidos de clasificación, básicamente Vamos a ello, bien Bueno, ¿de qué van estos partidos? Pues ya sabemos todos de lo que van Básicamente hay que jugar, puedes jugar un partido, puedes jugar todos los que quieras Lo que te puntúa es la puntuación más alta que consigas en dicho partido Y luego la habilidad, la puntuación de habilidad, o la puntuación de potencia, como queráis decirlo, más alta Si juegas cinco partidos, pues te cogerá el más alto de los cinco Así es como funciona, no es que te cojan los cinco Luego, pues dependiendo de dónde quedes, pues hay unas recompensas Tanto por puntuación más alta, como por potencia de habilidad más alta Van al principio en bloques de cincuenta, o sea, de uno a cincuenta, de cincuenta a cien Luego ya aumenta de cien a quinientos, de quinientos a mil, de mil a dos mil En mi caso estoy en mil seiscientos, así que estaría de mil a dos mil Y en la otra estaría de quinientos a mil Esto lo tratamos después, vamos a ir un poco para atrás Aquí, en mi caso, en puntuación más alta estoy en mil a dos mil, estoy aquí Así que tan solo recibiría cinco balones negros Y recibiría cincuenta puntos de estos, diez de estos y quinientas monedas de estas arcoiris Si quedas primero, pues hombre, es la mejor, son quinientos, cien, trescientos y doscientos cincuenta ¿Para qué sirven estas recompensas? Bueno, los balones negros, todos sabemos para lo que son Para subir los jugadores al despertar al nivel seis Luego, estas cositas, los trofeos estos, se requieren para desbloquear estos títulos Tan solo para esto, tampoco es mucho más Es un tema visual y no es que te den nada tan especial Simplemente, pues bueno Ya está, cuanto más arriba llegues, pues más consigues Puedes ponerte tanto el primero como el último, queda completamente igual Que yo sepa, no afecta en nada al juego Luego están los otros puntos Que son estos Que tengo cero, vale, no novecientos veintinueve, no os asustéis Tengo cero Y aquí sí que podéis ir aumentando el rango Ahora mismo no sé cuál es el máximo No sé si quince era el máximo o cuál era Y básicamente, pues este rango te aumenta el máximo de energía Y por lo tanto, pues Lo que puedes tener de energía Este te da saltapartidos Y lo que hace es bajarte los días No es que te den más saltapartidos Sino que te baja los días Así que bueno, al final Te da más Luego este es el de gemas Que es el que yo aumente Pues casi, el que más aumente Aumente un poco el de energía Pero el que más aumente fue este Y lo que hace es bajarte de días En mi caso, pues cada seis días Consigo trescientas gemas Creo que puedes llegar a bajarlo No sé, a cuatro días Seguramente, a tres días por ahí Y bueno, es una gran fuente de gemas Así que nada mal Y el tema de la energía también está guay El saltapartidos es el menos Para mi gusto es el que menos me importa Pero bueno, también está ahí Y creo que eso es todas las recompensas Entonces bueno, estos, los arcoiris Sirven pues para comprar en el mercado Vais aquí al mercado Y aquí pues podéis comprar cositas Esto se renueva cada cierto tiempo En este caso, pues tres días Faltarían tres días para el mes Así que bueno, se renuevan Estos arcoiris, aparte de conseguirlos aquí Por eso digo que son los menos importantes También los puedes conseguir en partidos de nivel Dependiendo de lo arriba que quedes Pues te dan más fichas arcoiris de estas En mi caso ahora Estoy por aquí En diamante uno Así que me darían mil por esto Y bueno Iríamos sumando ochocientos, ochocientos Entonces puedes conseguir muchísimas aquí Así que bueno No son muy importantes para el otro Cositas a tener en cuenta Para estos partidos de clasificación Abajo Que hay unas reglas de partido Las reglas del partido son Que las categorías cero Aumentan sus estadísticas Cien por cien Y luego las habilidades de combinación También te aumentan Pone estadísticas Así que pongo que será estadísticas Cuanto mayor sea tu valoración de equipo Este numerito Mayor también va a ser Tu puntuación más alta Si ganas también te aumenta tu puntuación Y así pues estará infinito y más allá También depende del número de goles que metas Todo básicamente Entonces bueno Vamos a hacer un partido Para que lo veáis Y en puntuación de habilidad Aquí es básicamente La habilidad que utilices Pues La mayor potencia No os asustéis Si entráis aquí Y veis que estáis tan bajo Porque todos estos Que están con novecientos mil Por aquí Son gente que han utilizado Los mods Que han utilizado los hacks Y toda esta gente Se va a quedar sin cuenta Esto ya está comprobado Tengo un vídeo en el canal Donde podéis verlo Yo utilizo una cuenta Secundaria que tengo Para probar esto Y efectivamente Toda esta gente Se va a quedar sin cuenta ¿Cómo sabemos Que esta gente Está utilizando hacks? Pues primero Ya vemos la puntuación Y el nivel No coincide O sea No es lógico Que alguien nivel 30 Tenga tanta puntuación Aparte de eso Sin falta de ver el nivel Ya vemos que es una puntuación enorme Y además Si entramos dentro Podemos valorar No está ni siquiera Al nivel 6 Ni siquiera está Al nivel 5 Luego bajamos Vemos que sus habilidades No están subidas Que no tienen Habilidades de apoyo Con esto que tiene No puede conseguir Semejante puntuación Entonces Ya sabemos Que este es hack Hack Y básicamente Podemos bajar Bajar Porque los de novecientos Suelen ser Ochocientos también Muchos Estos también Este por ejemplo Lo es Simplemente con entrar ya Empezaría por los setecientos Por aquí ya empezaría A fiarme de la gente Este también Este también Utiliza hacks Seiscientos Aquí ya podría ser Y el de seiscientos Vemos que si podría ser No se si lo es Pero podría ser Tiene todo al máximo Tiene el rugido del dragón Que es la habilidad Si bueno Es la más fuerte ahora mismo Y más para este evento Porque te aumenta muchísimo Aparte de eso Vemos que tiene Todo el doble S Menos el bloqueo De habilidad Que este es una S Y está muy bien tenerlo Entonces ya Tocamos como baremo Y vemos que Los seiscientos cuarenta Son lo que más Se podría conseguir Más o menos Seiscientos cincuenta Este ya es hacks Entonces nada Seiscientos cuarenta y uno De aquí para abajo Podrían ser legales También este por ejemplo No es legal Nivel 20 Ya vemos que no O sea Tampoco se trata de conseguir Luego hay alguno por aquí Este por ejemplo Pues pinta legal Si el jugador al máximo Le falta el tema De los despertares Pues no tiene más mutación Pero también vemos Que puede ser legal Y lo habrá conseguido Con el rugido del dragón Bueno básicamente Así vemos que Pues los primeros Los primeros treinta Han utilizado trampas Así que ya Treinta personas fuera Luego aparte de eso También vemos más Aquí hay otro Aquí hay otro Básicamente hay muchísima gente Que ha utilizado hacks Este puede que también No te sé decir seguro Pero yo creo que también Tiene esto muy poco subido Para conseguir semejante puntuación Aunque tenga el cuadro al máximo Básicamente me fijo en los niveles Nivel 30 37 Son esas hacks Este es hack No tengo ni que mirar nada más De quinientos Vamos a ver Este podría ser Todo ese Vale Este podría ser legal Tiene pintada legal Bueno Podéis pasearos por aquí Y vais viendo este Por supuesto Hacks Nivel 21 Jugador sin subir Bueno Básicamente Entendéis lo que digo Y es que muchísima gente Utiliza hacks Entonces por eso Hay gente con tan alta puntuación Y otros que son legales En mi caso estoy muy bajo No Tampoco me he esforzado Que digamos Lo he hecho con este señor Que bueno Tengo por aquí subido esto Pero luego las cartas Tampoco están al máximo Creo que no está al máximo Ahora mismo lo dudo Pero bueno Yo he hecho lo que he podido Y mira Me he conseguido esto No tengo jugadores tan potentes Como ellos Me faltan delanteros Pero bueno Es lo que hay Entonces No os preocupéis Porque Si por ejemplo Yo estoy en el puesto 982 Seguramente queda en el 900 O por ahí Porque 82 personas Por ahí Pues 60 Habrá que utilice hacks En tema de formación Pues Por supuesto Os recomiendo Que si podéis De categoría 0 Mejor que mejor Y tenéis habilidades de combinación Todavía mejor que mejor En mi caso Pues no tengo equipo 0 Entonces bueno Vamos a probar 1 Vamos a coger Este mismo Vamos a disolver Esta plantilla Vamos a cambiar jugadores Vamos a Bueno Si por la oración Pero quiero ver Los puntos Puntajes por aquí Bien Filtro Categorías Vamos aquí 0 Aceptar Y esto es lo que tengo No tengo nada Básicamente Tengo estos dos porteros Luego en temas delanteros Si que tengo una copia De estos De cada uno Luego también tengo Estos dos señores En centro del campo Pues bueno Estoy un poco mejor servido Este ya está Así que no podría meterlo Tendría que meter este señor Y tendría que meter Este tampoco puedo Así que tendría que ser Un señor chubasa En defensas No tengo absolutamente nada Y bueno Con este equipo No puedo hacer nada Incluso metiendo Un delantero más Por aquí Incluso dos delanteros más Debería meter algún defensa Que no sea 0 Los porteros que tengo De 0 en mi caso Están muy muy bajos Porque no los tengo subidos Así que bueno Y tampoco son los mejores En mi caso El equipo 0 No me beneficia en nada Aun poniéndole cartas Vamos a completar Con lo que haya por aquí Vamos a meter por ejemplo Un 4 aquí Un 4, 3 Y bueno Lo que sobre abajo Entonces tendría que ser Tendremos Tenemos este 4 Y es el único ¿No? 4, 3, 3 Sí Es el único Que es 4, 3, 3 Así que vamos a meter A este aquí A este señor aquí Cambiaremos a este Metemos a estos dos Por aquí Y me faltarían Tres defensas Que vamos a ver Que tenemos por aquí Pues estos tres señores Me vienen perfectos La verdad Y bueno Este sería mi equipo Teniéndolo de 0 Hombre Me faltaría poner las cartas Esto voy a utilizar Un autoeditar Voy a poner las cartas Vamos a meter Un equilibrado Si doy aquí No me sale Para hacer la copa Así que nada Equipar cartas de apoyo Por supuesto Autoeditar El autoeditar No me gusta nada Y vais a ver ahora Por qué Pero bueno Vamos a utilizarlo Algo que pueda subir más Este Por ejemplo Sube el portero Sube a estadísticas Este mucho mejor Los que están En los banners Estos de premium Son 0 Y esos son muy muy buenos Para estos equipos Pero yo como no los tengo Pues no me sirven En cuanto a las cartas Creo que las voy a dejar así Un poco me voy a molestar Mucho más Y las que voy a andar mirando Es esta Por ejemplo Pues aquí me han puesto Estas dos Que son las que más puntuación Tienen a este Que estaría mejor A un delantero Pero da igual Lo que voy a hacer Es intentar aumentar Pues por ejemplo Vamos a meter cartitas Más fuertes Todo lo que tenga equipable De mejor puntuación Vamos a meter este Como veis No es que lo haga muy bien El automático El automático Se lo inventa un poco Pone cosas sin sentido Por ahí Así que bueno ¿Veis? Por ejemplo Esta Estaba mejor al portero Y no hay El ok 7200 No voy a cambiar nada Simplemente aumentar Las que son así Pequeñas Esta pues tiene un remate Vamos a meterle una de remate A lo mejor Pues mira Esta misma de remate Y ya está Básicamente lo que quiero Es que veáis El final del partido Más que el partido En sí Así que bueno Vamos a copiar Esta plantilla Repito que esto No es un equipo A tomar en cuenta Esto es una cosa Aquí rápida Hecha con el automático Esto no se tiene que copiar Esto no bueno Pero quiero que veamos El partido Que veamos el final Del partido Sobre todo Vamos a empezar Bueno Me meten contra alguien De 1600 Más o menos Mi poder Te puedo meter Con alguien más bajo Más alto Porque tiempo Ahí va variando Voy a quitar esto Del rápido Para poder Poner bien esto Así Quiero que veamos Un segundito Que me están llamando Bueno No es importante Quiero que veamos Aquí por ejemplo En ajuste En sustituciones Una cosita Y para que toméis en cuenta Pues estos jugadores Que son de cero Pues como veis Me han subido Un 100% Las estadísticas Entonces Son bastante guays 229 con 900 y pico 300 y pico También Incluso el portero Que no era muy bueno Pues ha aumentado bastante Bueno Está guay Estos no Estos no son Por el tema del cero Veis este por ejemplo Que está muy subido Tiene solo 114 Y luego pues El portero este Que os he enseñado Incluso el delantero este Que no tiene nada Está en nivel 70 No tengo nada puesto Despertar nada Tiene 114 O sea que Se nota El tema del 90% Del cero Se nota Tenéis que aprovecharlo Arreglas del partido Nada Lo que estáis viendo aquí Bueno vamos a reanudar Vamos a meter El rápido Para acabar rápido el partido Seguramente me ganen Me meterán goles Por todos lados Si no lo hacen Me decepcionarían Bueno vamos a reanudarían Lo gracioso es que No sé cuál es cuál Vale Ellos son Yo soy el equipo verde Este va a gol Bueno no fue a gol Qué raro Bueno Tienen la habilidad De salvar De que salva un Abilín De que salva un remate Que entraría seguro Seguramente haya activado eso También os digo Que un equipo De bloqueo de habilidad Y aquí Se nota Se nota Pero en Contrarrivales Más fuertes No Porque Tienen Cartas Para prohibir O para ser inmunes Al bloqueo de habilidad Entonces bueno Nos fiéis de eso Pero podéis probar Con eso Con un equipo De Bueno De los de bloqueo de habilidad Los de puerta al futuro De momento Vamos 0-0 Me va a ganar él Estoy seguro También te digo Le está costando bastante Para un equipo Que ha hecho la máquina Opa Se me ha pasado Bueno no pasa nada Vamos a dejarlo más todavía Quería hacer uno del 3 Me ha pasado Ya se ha puesto el 4 Este tiene que entrar a gol Bueno Al menos que Claro La paren Estos defensitos Que tengo Estos señores defensas Vale Aquí tengo que activar Podrán activar otra vez este Creo que antes No se ha llevado No se ha llegado a activar Va a entrar a gol Al menos que la pare Algún defensa ¿Veis? Ahí está No tiene pérdida alguna Y Pues supongo Que me ha ganado A lo mejor puedo empatar Depende de cómo Lleguen los pases Pero Tiene pinta de que he perdido Sí Antes sí que había rematado No recuerdo con cuál Pero había rematado Porque se había activado Su técnica Necesito un botón aquí Para simular el partido Para hacer esto más rápido Venga Van a meter otro gol Sí Ya lo sé Vamos a Con Hyuga esta vez No sé ni lo que tiene equipado Lo gracioso de todo Vale Me lo paran No Se ya activará el combo Me lo vuelve a parar Vamos a meterle Otro gol Van 3-0 Bueno Si todo esto es que me da igual Venga Señores Podéis ir Para adelante Si queréis Hasta el final del partido Que bueno Ya queda poco Pero Podéis ir avanzando Hasta el final del partido Que es donde Os voy a enseñar Lo que os quiero enseñar Y no esto De hecho Ya tiramos de automático Perfecto 0-4 Algo que me esperaba Venga Vamos a ver Si no me salto Esta pantalla Perfecto Aquí Estos Son los dos temas Uno es El puntaje total Y luego está El de habilidad El de habilidad De según la habilidad Que más puntuación Haya tenido Que esté ya activado Y aquí te pone La tuya Y también Bueno Al contrario La cuenta al contrario Si ganaras esto Si ganaras O sea Si tu habilidad Sería La que más puntuación Tiene O sea Si tú Yo utilizo esta De 2.700 Bueno 2.780.000 Y al contrario Utiliza una de 2.000.000 Pues la mía Ha sido mayor Que la suya Entonces A mí Si me aplicaría Aquí Un 1.5 Porque Tendría la puntuación Más alta Del partido En este caso No se aplica Bonificación Por diferencia De puntuación Pues no ha habido nada Así que tampoco Se aplica Bueno Pon aquí por 1 O sea Nada Bonificación Por victoria Pues básicamente Nada Porque he perdido Entonces Me ha bajado En lugar de estar De ganar Me ha bajado Bueno Bueno Básicamente Veis que estos puntajes Importan mucho Si ganas La diferencia Cuanta más diferencia Haya O menos Mejor dicho Cuanta menos diferencia O más Bueno Según le dé al sistema La verdad Esto aumenta Y luego Si tienes Puntaje más alto También aquí Te va aumentando Te coge los puntos El punto base Te multiplica por todo esto Y te sale un resultado Y así es como se calcula No sé que más deciros Haceros equipos Que Podáis Tener un buen jugador Centraros en un buen jugador Habéis visto en las tablas Que por ejemplo Si tenéis Al último señor alemán Que creo que todavía está Aquí en el traspaso Pues no está en el traspaso Sí Sí Está aquí en el traspaso De los alemanes Si a este jugador Le ponéis Pues la carta del evento Pues básicamente Vais a ganar Vais a quedar Bueno Vais a quedar bastante arriba O vais a ganar Lo que es la puntuación de habilidad Por lo demás No hay más requisitos No hay Nada más que decir Ya sabéis Como funciona Equipo 0 Es el que tiene la ventaja Si utilizáis otros equipos También podéis ganar Si podéis utilizar Si puntuaciones Si podéis utilizar Habilidades Que Que sean de combinación Cuanta más combinación Mejor Vale Ahora ya puedo hablar yo Cuanta más Mira Me molesta La voz Mira que lo quito Y lo pongo Y lo quito Y lo pongo Pero Es que si no Eso Mi recomendación Utilizar Si tenéis un buen equipo 0 Utilizarlo Como habéis visto Yo no lo tengo Entonces no sacaría Nada de ventaja Tirar de otros equipos Probad Yo ahora he probado De algún equipo 0 Y no me ha funcionado Provo con un equipo De portal futuro A ver que tal Si tengo suerte Luego puedo probar Con el equipo Que más puntuación alta Tengo Que es este Aunque las cartas No estén bien puestas Y tal Y si no Pues pruebo con mi equipo Que le cambian un poco Las cartas Y bueno A ver que tal Tampoco hay mucho más Que decir Es ir probando cosas Tenéis 5 intentos Luego otros 5 Otros 5 Bueno El acabar Pues acaba Acaba el 1 Entonces queda Muy pocos días Quedan Bueno 4 días 3 en realidad Porque bueno Estás a las 6 de la mañana Hora española Entonces bueno Quedarían 3 días Y nada eso Id probando Y a ver que tal Espero que os haya gustado el vídeo Que os sea útil Como siempre Ya sabéis De la hora de suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y nada Hasta la próxima Que no sé cuándo será Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!